Hola mi gente, saludos y bienvenidos a nuestro nuevo video de la familia Sánchez Cosas que no sabías de Santo Domingo Aprovechando la estadía en el hotel Bahía Príncipe Fantasía en Punta Cana Decidimos aventarnos a conocer la capital de la República Dominicana, Santo Domingo A las 7 de la mañana puntualmente teníamos al chofer esperando por nosotros Y después de una hora de viaje rumbo a la capital, para el van en un lugar en la misma carretera Para que pudiéramos bajarnos e ir al baño Pero esa no era solo la intención, también de paso y como que nadie lo nota Pasarnos por unas pequeñas tiendas artesanales para que comprárselos algo Ya que nos levantamos muy temprano y el desayuno en el hotel aún estaba cerrado Tuvimos que comer algo en este mismo lugar Este kiyoko que nos encontramos nos vino de maravilla Vendían carne de res, pescado y para nuestro beneficio comimos y pudimos seguir rumbo a nuestro destino De vuelta seguimos por la misma carretera que conducíamos Pero de repente tuvimos un problema Un oficial para el auto donde estábamos por exceso de velocidad Nos detuvo por alrededor de 5 minutos y al parecer el chofer se llevó una multa Pero no se detuvo el viaje Seguimos hasta llegar a nuestro primer destino La cueva, los tres ojos Aquí les muestro como el policía preparaba la multa para el chofer el cual no tenía muy buena cara Ojo, durante el camino me di cuenta de que habían varios puntos de policía chequeando la velocidad de todos los carros Después de esta emborrosa situación Una vez que llegamos a nuestro próximo destino Ya teníamos los tickets preparados El costo de entrada es de alrededor de 2 dólares americanos Si no les había comentado en este tour de Santo Domingo viene incluido nuestro guía Les presento a Cándido Más conocido por él mismo como Bandido Estas cuevas son un lugar maravilloso Les recomiendo que si vienen a Santo Domingo no dejen de visitarlas Ya que tienen una historia que va desde los aborígenes taíno Hasta filmes grabados de renombre en Hollywood como Parque Brásico y Tarzán La breve historia de la misma es que en su interior se encuentran cuatro lagos Tres que eran parte de la antigua cueva que estaba bajo techo Pero por producto de movimiento telúrico se derrumbó el mismo Y así se puede ver que entra la iluminación a la misma El último lago es un cenote Pero se comunica con los tres primeros por medio de escaleras Y una balsa que tiene un costo extra de 2 dólares americanos Si quieres saber más de esta cueva en la descripción del video te vamos a dejar un link Para que tengas mejor información de la misma Aquí seguimos hasta nuestra segunda parada El interesantísimo Faro a Colón Este majestuoso monumento al gran almirante Cristóbal Colón Fue terminado en el 1992 bajo el mandato del presidente Balaguer Para conmemorar los 500 años del descubrimiento de las Américas En su interior se encuentran pequeños cuartos con representación de cada país de América Y también en sus afueras tenemos el papamóvil Usó Juan Pablo II bajo una urna de cristal El cual fue donado al final de la visita a la República Dominicana Desafortunadamente el monumento se encontraba cerrado debido a la pandemia del COVID-19 Pero nos pudimos acercar a sus entradas tomando alguna que otra imagen de sus pasillos Otro componente del Faro Colón digno de almirar es el Gran Cañón El cual invita a descubrir a sumergirse en este mundo del conocimiento universal Gracias a que en él se aprecian piezas de colección de todas las épocas Y que tienen origen en una gran diversidad de naciones de todos los continentes Su edificación en mármol con cerámica italiana, lámparas en bronce Y la sorprendente e inusual vista que se aprecia en los componentes de su estructura física Principalmente en el mausoleo que contiene los restos mortales del descubridor Hace del recorrido una experiencia única y memorable para los visitantes Sí, yo sé, aquí también hay un barrio chino La tercera parada es el Palacio Nacional de la República Dominicana Inaugurado en el 16 de agosto de 1947 El Palacio Nacional es la sede del gobierno dominicano Representa el símbolo de la soberanía dominicana Y es el escenario de la toma de decisiones importantes para el desarrollo del país El palacio es usualmente usado como oficina de la administración ejecutiva Y no como la residencia del presidente Dato curioso es que el presidente de la república vive actualmente en su propia residencia Pero por supuesto con máxima seguridad Aquí podemos ver parte del exterior del palacio El cual se encuentra muy bien custodiado por la policía del país de la República Dominicana No sé ustedes pero ya teníamos mucha hambre Así que nuestra cuarta parada va a ser un restaurante Que nos tienen preparado en el casco histórico de Santo Domingo Así que vamos Nuestro guía Alias Bandido nos trajo a este restaurante Buffet El cual viene incluido en el tour Su nombre El restaurante Mugado El cual significa Museo de la Gastronomía Dominicana Es un típico restaurante donde puedes disfrutar la cultura culinaria dominicana Incluye bar pero los tragos no están incluidos Dentro de la comida Una vez que tienes tu mesa te puedes dirigir hacia el buffet y hacer la fila cuantas veces quieras Donde te puedes encontrar arroz blanco, arroz amarillo, ensalada, frijoles, carnes, yucas y otras cosas más Decidimos cargar bien las baterías ya que después de esta parada nos íbamos a conocer la zona más antigua de Santo Domingo Que fue la primera colonia del nuevo mundo Una vez con la barriga llena pudimos iniciar nuestra caminata por la zona colonial de la ciudad Nuestro guía nos llevó por las entrecalles de la ciudad más antigua de Santo Domingo Conociendo antigüedades, plazas, monumentos, edificios de más de 200 años Esta que se encuentra aquí es la versión de la Catrina original de México pero la Dominicana Vamos a disfrutar de algunas de las imágenes que pudimos grabar para ustedes de lo que es la zona colonial de Santo Domingo Aquí pueden disfrutar de parques, plazas y diferentes monumentos Después de visitar el Parque Bartolomé de las Casas y el Parque Duarte Seguimos en camino por la calle Isabel la Católica Hasta la mismísima Catedral Primada de las Américas Construida entre el año 1510 y el 1540 Y en 1546 fue declarada la primera Catedral del Nuevo Mundo por el Papa Pablo III Aquí nos obsequiaron guías en tu propio idioma para que pudieras conocer la historia de cada capilla que se encuentra en el interior Pero mientras nos acercamos a la entrada de la misma la señora de seguridad Nos afirmó que no se permitían la entrada de ninguna cámara para hacer videos Desafortunadamente tuvimos que apagarla pero pudimos tomar algunas fotos del lugar Y yendo capilla por capilla Aquí les van algunas de las imágenes Del otro lado de la Catedral se encuentra el Parque Colón O también conocido como Parque de las Palomas En este parque vas a disfrutar de lugares de venta de café, música merengue, vendedores ambulantes Y por supuesto sus icónicas palomas las cuales vuelan de esquina a esquina alrededor de todo el lugar Sin temor a los turistas ellas van y vienen En el mismo lugar puedes encontrar personas que te venden maíz para alimentarlas Los cuales una vez que las palomas saben que tienes comidas para ellas Se depositan en ti desde los pies a la cabeza Miren como este lugar se llena con el vuelo de todas ellas Miren como este lugar La última parada es el Museo Alcazar de Colón que contempla el lugar acogido en el primer palacio virreinal del Nuevo Mundo. Terminado alrededor del año 1512, este palacio de estilo gótico renacentista fue la casa de Diego de Colón, hijo de Cristóbal Colón y su esposa María de Toledo, sobrina del rey Fernando de España. Con vistas a la Plaza de España por un lado y al río Osama por el otro, es la residencia virreinal más antigua de América y el primer palacio fortificado, convirtiéndolo en un museo que exhibe muebles, artes, instrumentos musicales y armas del siglo VIII. Escaleras de caracol conducen a las bien conservadas habitaciones de la pareja y al lujoso salón de recepción iluminado por candeladros de cristal donde se celebran los eventos de la aristocracia española. Eventualmente fue abandonado y el paso del tiempo empezó a hacer estragos en la estructura. Para 1776 el edificio estaba en ruinas y se pensó reconstruirlo para convertirlo en cárcel pública, proyecto que nunca se llevó a cabo. Bueno mis youtubers, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado este maravilloso viaje por Santo Domingo y espero que se suscriban a nuestro canal y sigan disfrutando de nuevos contenidos. Hasta la próxima.